Por el que ganar, dice Piquero, es la hecha loca, venga a todos por la ropa, la que quiera ver, si mal a la ropa, por el de vos, el de la Argentina, por el de vos, el de los jugadores, en este año tenemos que dar la vuelta, por el que ganar, dice Piquero, es la hecha loca, venga a todos por la ropa, la que quiera ver, si mal a la ropa, por el de vos, el de los jugadores, en este año tenemos que dar la vuelta, por el de vos, el de los jugadores, en este año tenemos que dar la vuelta,